...aparentaba a trabajar con dos personas a un comienzo, esa es su forma de trabajar, y el resto se oculta, se mimetiza en los lugares donde no puede ser percibido por la víctima. Y momentos en que es abordado ya por los dos señuelos o las dos personas que van por delante, abordan a la víctima y en ese momento salen el resto de los componentes de este grupo delincuencial. Tenían una modalidad muy particular de operar en discotecas, en base a golpes, identificaban a su víctima y provocaban una trifulca para robar y cogotear quienes se encontraban en estado de ebriedad. Operaban en discotecas del alto, los mismos fueron aprendidos y dispuestos ante las autoridades. Son colgadores, son abrazadores, pero algo característico del caso Candilejas es que ellos directamente abordaban a sus víctimas a puño limpio, como digamos el término, o sea, directamente utilizaban las manos y prácticamente utilizaban lo que es atemorizar a las personas con la mayor cantidad de componentes que ellos tenían. Gracias. Gracias. Gracias.